Gabriel, me imagino que, bueno, triunfo sufrido, pero triunfo al fin, tres puntos que los lleva a la cima del torneo, una posición expectante. Sí, seguro, fue un triunfo importante, creo que nosotros le damos mucho valor, pese a que en el segundo tiempo no tuvimos el juego que queríamos, también mucho mérito de Banfield que tiró pelotazos y que, bueno, hacía de que teníamos que juntar gente porque estaban sumando muchos jugadores en ataque y si no estábamos atentos podíamos dejar libre alguno, entonces eso hacía que el equipo se tire unos metros atrás, pero igualmente creo que cuando libramos algunos pases y jugadas en ataque llegábamos con peligro al arco rival. ¿Es casualidad que se dieran las dos circunstancias de visitante diferente a la de local? No, creo que pese a todo igualmente jugamos mejor que con Tigre, son situaciones y son partidos duros que la verdad que no nos regala nadie nada y el Tigre también el otro día necesita puntos y se venía con todo, no tuvo situaciones claras y en un mínimo error nos empataron y ayer iba a pasar lo mismo, si alguno de los jugadores estaba distraído le íbamos a pagar caro, pero por suerte fuimos muy solidarios y pudimos llevar el partido adelante. ¿Por qué esto que pasa tal vez en los segundos tiempos cuando el resultado es a favor? También pasó que nos metieron atrás, nos tuvimos que replegar un poco y, bueno, Banfield con pelotazo, con algunas jugadas por los costados intentaba sacar beneficios, pero pasa una cuestión de que el rival también juega y tiene grandes jugadores, está necesitado, juega del local y es obvio que en algún momento del partido te va a meter un poquito en tu área. Para mí es muy inteligente de nuestra parte replegarnos y ser solidarios en esos minutos del partido donde no tenés el control de la pelota. ¿Te preocupa que el visitante sea así? ¿A futuro? Ganamos, yo creo que ganamos, a mí la verdad que no me importa, mientras ganemos es lo que queremos y, bueno, si nos hubiesen empatado estarían todos diciendo que nos metimos atrás, ganamos, son tres puntos y creo que cualquier equipo quiere que sea de esa manera. Obviamente todos los de fútbol argentino quieren jugar bien, ganar 3 a 0, goleando de visitante local, pero está todo muy parejo y fíjate que en una diferencia de pelota parada sacamos el resultado y lo pudimos mantener y, bueno, son tres puntos muy valiosos, le damos mucho valor y además no nos patearon casi el arco solamente entrando desde afuera del área y una que sacó Mati Cajáis en la línea en el primer tiempo. Después valoro mucho eso y yo sé que en ataque situaciones siempre vamos a generar, tenemos jugadores que juegan muy bien y que las situaciones vienen porque el equipo está confiado en ese aspecto. Después en defensa era un aspecto a mejorar, pero no en defensa los defensores, sino los once que están jugando y eso es algo que se está viendo dentro de la cancha y que nosotros nos sentimos cómodos. Por eso es importante estar replegado, como vos decías antes. Sí, por eso, es lo que nos transmite el técnico también. No es meterse atrás, sino que está replegado y fíjate que las veces que recuperamos la pelota terminamos generalmente en el área rival. No es que estamos metidos atrás, tiramos un pelotazo y no encontramos a nadie arriba, como pasó con Tigre, capaz que no entendimos esa diferencia de replegarse con meterse atrás. Y ayer fue replegarse para ayudar a los compañeros del fondo y después crear situaciones arriba de contragolpes. Con respecto a Terraci, tiene tres partidos jugados y consiguió siete puntos. Es igual, creo que fueron partidos muy complicados ante grandes rivales y creo que para eso hay que estar concentrados como lo tuvimos en los tres partidos y es eso, es decir partido a partido. Creo que ningún partido es fácil, parece que uno o todos los jugadores repiten lo mismo, pero no, es así. Ningún partido es fácil, todos tienen complicaciones para sacar puntos, ya sea de local o visitante. Y el hecho de haber ganado con Godoy Cruz y haber hecho un gran partido contra un gran rival y haber ganado ayer también con un equipo necesitado y que tiene grandes jugadores, le damos mucho valor y bueno, ahora lo que viene es tratar de seguir en esta línea. Hace un rato marcabas dos palabras, ayuda, solidaridad. Eso es lo que hace también que en tu posición tengas que retroceder mucho y quizás dejar de lado tu fase ofensiva por muchos momentos del partido. Sí, por momentos, después hay situaciones donde yo no bajo, donde me quedo arriba o respirando o tratando de recuperarme de alguna situación que terminé en alguna jugada, no es que tengo la obligación de bajar. Sobre el final del partido ayer se dio que sí, que había que tratar de ayudar más que nada a Piyud y por ese sector que estaban viniendo, estaban tirando algunos pelotazos y bueno, había que tratar de ayudarlo, pero te digo la verdad que mientras el equipo vaya ganando no me preocupa lo más mínimo terminar una jugada de cuatro, de central, de cualquier posición defensiva, siempre priorizando el juego de equipo y que el equipo se lleve los tres puntos a final de partida. Cuando terminó el partido de Godoy Cruz, la mayoría de tus compañeros estaban, tus pases-gol en las tres jugadas que terminaron con goles. El otro día tuviste un mono a mano que no terminó de la mejor manera. ¿A vos te desespera el gol o, como decís recién, con tal de que gane el equipo es lo único que importa? No, siempre. Las ganas siempre están de definir la jugada de la mejor manera posible, a veces no se da. Hay veces que uno puede, en vez de definir, dar un pase o hay veces que tiene que definir la jugada por sus propios medios, pero bueno, si viene el gol, contento y si no, tranquilo. Es algo que sé como delantero que tengo que hacer o por lo menos tratar de convertir las situaciones que tengo. Ayer me dio mucha lástima no haber podido meter esa situación, no por mí, sino porque seguramente cerraríamos el partido y íbamos a estar mucho más tranquilos de cara al final. Pero sí, si viene, mejor. Y si no, esperar. En algún momento va a venir y no hay que ser egoísta y saber que ante todo el equipo y después, si uno puede convertir, mejor. Pero si no, no hay problema. Y abrir con el cierre de hoy, todo el mundo lee Racing 1 es 1 de los puntos. Creo que el campeonato anterior tuvimos de experiencia que todos nos ilusionamos y que no hay que hablar de más y hay que ir partido a partido. Este es un campeonato muy regular, muy regular digo que todos los equipos pueden darle pelea a cualquiera, no importa la posición y creo que hay que tratar de seguir callado, de seguir en la misma línea y después que los demás opinen si estamos o no para estar ahí arriba, si somos justos merecedores de estar ahí arriba. Pero creo que lo principal es eso, ir con humildad, callado, sin hacer ningunos comentarios por demás y demostrar en toda la cancha que el equipo quiere siempre ganar los tres puntos. Gabi, decís que mientras tengan los tres puntos, por ahí no interesa tanto el cómo se gana. Contra San Lorenzo que juegan de visitante, ¿pensás que un esquema así les va a servir o que van a tener que cambiar la táctica? No, creo que la táctica es la que eligió el técnico, pero nosotros nos sentimos cómodos hace un tiempo que venimos jugando con esa táctica de un 4-3-3, a eso se le agregó que hay más compromiso a la hora de recuperar la pelota, pero después no importa el rival, creo que cualquier equipo nos merece respeto y obviamente que tenemos jugadores muy importantes como para lastimar en ataque y también ser solidario a la hora de marcar. Gabriel, la última por lo menos de mi parte, ¿qué reflexión? Me imagino que estarás muy contento el hecho de volver a ser convocado al seleccionado nacional, van a ser dos partidos importantes contra Brasil, ¿cómo te toma, cómo lo estás tomando, un nuevo entrenador? La verdad que contento, sabía que estaba en estos partidos de la selección local y bueno, muy contento, es una satisfacción enorme y volver a estar dentro de los convocados es muy importante, ojalá que pueda aprovechar la oportunidad como todos los chicos que vamos, que hagamos un gran papel y obviamente tratar de dar el máximo como cada vez que me tocó ir y seguir haciendo las cosas bien en Racing y bueno, aprovechar cada momento tanto en el club como en la selección. Gabriel, ¿pensás que si Racing hubiera convertido en una de sus contras, igual sablaría que se metió atrás? No, creo que no nos metimos atrás, nos replegamos para marcar, esa es la diferencia, creo que cuando logremos entender eso ya se va a dejar de decir que el equipo se mete atrás, sino que estamos ayudando a los compañeros en situaciones donde el rival mete mucha gente en ataque, si uno pensaría en lo suyo se quedaría arriba parado y si mete el gol le echaría la culpa a alguien y creo que no es así, me parece que es un equipo que quiere jugar en conjunto, que es solidario y como dije antes, no me importa retroceder para marcar y poder estar ayudando a mis compañeros. Realizamos obviamente jugar bien, intentar hacer muchas situaciones en ataque, pero cuando no se puede y el rival también te va llevando a tu área, hay que ser inteligente y saber que no siempre se puede jugar y que si sacaste una diferencia hay que mantenerla. La cuestión parece dar resultado, ¿no? Porque dentro de ese retiro... Es algo que lo valorizo mucho, el año pasado teníamos ese efecto que nos generaba muchas situaciones y sacábamos bien, pero a la hora de defender no éramos solidarios, nos agarraban siempre con muchos jugadores y lo pagábamos caro, teníamos que hacer, la verdad, muchos goles para estar tranquilos en un partido y no es así, estamos buscando lo que estamos haciendo ahora, tener solidez, saber que somos fuertes, que al rival le cueste convertirnos y eso es algo que no se da de un partido a otro, sino que con el correr de los partidos se va aceitando y se va haciendo cada vez más fuerte.